Y son los Pérez García, le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Está Beto, Julio, Federico, todos. ¿Cómo están, Pérez? Y que en la previa de el esperado show en el Templo del Rock. Vamos a Obras, vamos a Obras el 4. ¿Qué tal? ¿Qué, hermano? Contento, contento, sí. Postergado, el postergado Obras. Claro, fue el Obras que se anunció y explotó la pandemia y bueno, no se hizo. Bueno, después íbamos a hacerlo al aire libre, ¿viste? Con protocolo, esas cosas de esos días. Bueno, finalmente nos hicimos Luna Par el año pasado y ahora sí, el Obras. El Obras, sí. ¿Para Obras muchas sorpresas, invitados o lo quieren disfrutar ustedes? Un poco y un poco, lo vamos a disfrutar nosotros seguro. Es algo de ustedes y el público que hicieron el Luna Par. Y claro, ahí está la cita pendiente. Y algún amigo o colega que su agenda se lo permita, seguramente alguno va a caer. Ok, ok. Mucho ensayo, hay arreglos nuevos, ir a canciones que hace mucho que no tocan. Claro, es el momento para decir, che, hace mucho que no hacemos esa. Y bueno, recordar primero en que todo no estaba y todas esas cosas. ¿Cuesta a veces así? ¿No te acordás? Y yo tengo una memoria medio complicada. Pero después, nada, para eso están los ensayos y nada, reencontrarse con las canciones. Está bueno. Qué bárbaro, los Pérez García. Bueno, después de La Tormenta, mirá vos, el último disco, y llega al Estadio de Obras. Qué lindo que debe ser tocar en Obras. Lo fuimos a ver el otro día sin público y fue buenísimo. Ah, muy lindo, sí. Parados ahí en el Estadio Vacío, estuvo bárbaro. Y fuimos ahí y fuimos a Obras a ver a todos los que se pueden imaginar, ¿no? A Charly en varias versiones. Sí. Bueno, yo vi a varios, a Riff, a Soa Estéreo, a Los Redondas, a Los Ramones, a Bob Dylan. Las entradas se compran por sistema Culco. Sí, señor. ¿Eh? Ahí está, marcha muy bien eso. Marcha bien, marcha bien. Y bueno, hay un público que está esperándose mucho esto y que es una celebración. ¿Cuándo una banda tiene tantos años y el camino ha sido extenso? Es una celebración mutua, ¿no? Sí, un lado y un silencio camino, sí, sí. Aparte, nosotros somos amigos de muchos años, ¿no? Del colegio. ¿Del colegio? ¿A qué colegio iban? Al comercial allá en la República de Aldo Bonzi. Y bueno, y ahí salió, entre recreos y centro de estudiantes, salió la idea de hacer una banda. Mirá vos. Yo tuve una banda también de secundaria, pero hicimos un show y fue el último, primero y último. ¿Cómo se llamaba? Nosotros hicimos algunos shows con otros nombres. Dandy, SOS. Uno solo. Sí, ¿no? Y después los Pérez García que adoptamos el nombre del radioteatro, ¿no? Que existía acá hace mil años. Y nos gustó eso de la familia, de los apellidos compuestos, pero apellidos sencillos a la vez. Así que nos gustó. Y somos un poco familia después de tantos años. Y en el colegio, digamos, eran todas así de llevarse materias, así. Sí, sí. Por ensayar, por estar en otra. Pero siempre zafábamos. Sí, sí, aparte, ¿viste cómo es? Entonces, en el secundario apuntábamos a varias cosas. Estudiamos un poco, ¿no? Periodismo, publicidad. Militábamos un poco. Centro de estudiantes. Hicimos radio también. Y después nos quedamos con... De todos los trabajos que hacíamos con el que más nos... Que nos salía menos mal, creo. Nosotros nos rateábamos de la escuela, pero nos rateábamos de las horas. Porque nos quedábamos adentro de la escuela. No nos íbamos de la escuela. Sí, sí, sí. Es verdad. Era así. Bueno, ¿están con guitarras, con violas, todos? Arranquen con la primera. Dale, vamos a hacer una del último. Vamos a ir mirando el fuego. Hice caso, me hizo a tu consejo y nadie contra la corriente. Casi que me olvido que no soy inmortal y otra vez volqué. Todo estaba en llamas, no dejaba de arder y allá fui sonriente. Voy a ser paciente si me toca tirar. Voy a apuntar bien. Puedo hacerlo lento. Disfrutándolo, disfrutándolo, gozando el momento, trago a trago. Estuve en guerra con el pasado. Ah, ya estoy de vuelta con honores de soldado para volar. Voy a curar mis alas rotas. Pobre de mí, si te acercas, ay, la fiebre se me nota. Puedo durar la eternidad mirando el fuego. Puedo seguir o terminar para empezar de nuevo. Busco en la galera, pero nada saqué, como un mago luser. Voy a dar pelea y acá estoy otra vez contra la pared. Puedo hacerlo lento, disfrutándolo, gozando el momento. Puedo hacerlo lento, trago a trago. Ah, sin displicencia. Ah, ni aires de lady. Ah, sin anestesia voy. Hasta la vista, baby, para volar, voy a curar mis alas rotas. Pobre de mí, si te acercas, ay, la fiebre se me nota. Puedo durar la eternidad mirando el fuego. Puedo seguir o terminar para empezar de nuevo. Para empezar de nuevo. Para empezar de nuevo. Mirando el fuego. Muchas gracias. Muchas gracias. Compartir lo que recién te acercaste a Beto y hiciste un secreto. Ya se lo dije, le dije que en mi playlist del rock nacional los tengo a ellos. Tengo con el temón Magdalena. Ah, un poco autorreferencial. Me gustó el tema y están en mi playlist. Vos buscás las canciones llamadas Magdalena. No, no, pero justo. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Lo tienen, ¿te acordás del tono? ¿Lo tenemos un poquito? Ahí está. Mira, Magui tiene su playlist. Un poquito, vamos. Mira qué da alegría, Magui. Ahí vamos. Te encontré sin esperarte por la capital. Imposible no mirarte con tu vanidad. Se abre la noche y es para mí. Subo a tu coche, vamos donde quieras ir. ¿De ese amor? De ese amor no queda nada. Te escuché decir. No, tampoco. Poder dormir nunca seremos, tan para cual, pero podemos hacernos bien entre tanto mal. Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas sin pedirme nada a cambio. Ni una estrofa de canción, yo fui la calavera, flameando en una bandera, que brillaba en la tormenta y sonreía, y acá nos ven todavía, todavía. Un pedacito de magdalena, muchas gracias. 4 de mayo, en el Estadio de Obras, sin pedir estrofa de una canción, no, pidió la canción entera, vamos a decir la verdad. 25 años de historia para los Pérez García, el formato canción, rock nacional, rock argentino, tan nuestro, frente a lo que es el urbano, todo lo que está de moda ahora. Sin embargo, van a Luna Park y lo llenan, van a llenar obras. Es un género clásico ya, y hay, por mal que puede ser que no sea la tendencia, pero hay un montón de público con ganas de escuchar y de cantar las canciones. Yo creo que hay para todos, y es normal también que los chicos, más chicos, tengan artistas que los representen, que se expresen como ellos. Mucho, nosotros ya tenemos nuestra formación y nuestra forma de ser y nuestros gustos musicales. Claro. Así que, bueno. Vos fanático de Tom Petty. Tom Petty, maestro total, sí, totalmente, sí. Sí. Amor a Tom Petty, sí. Y bueno, Tom Petty y muchas artistas más, ¿no? Pero Petty es un tipo que escuchamos mucho, sí. Bueno, 4 de mayo, las entradas se consiguen en Culco. Sí, sí. Por el sistema Culco, ¿eh? Así que, bueno, feliz obras. Muchas gracias, chicos, la verdad, un gustazo. Una más antes de irnos. Dale, un pedacito a otra parte. ¿Nos vamos con la música a otra parte? Dale. Vamos. Los Pérez García, están acá en vivo en nuestro estudio, cerrando la semana de ¿Quién paga la fiesta? Si ladra no hace nada, si muerde no te avisa, mueve la cola si llegas. El diablo se relame, si bailo en la cornisa, yo con mi duda existencial. Pero no voy a esperar, porque ya esperé bastante, no voy a mirar atrás, vos sabes, lo mejor está adelante. Y yo me voy sin prisa, se me escapa una sonrisa. Y ahora que estoy vivo, estreno madrugada fumando en una terminal. Pero no voy a llorar, porque ya lloré bastante. No voy a mirar atrás, vos sabes, lo mejor está adelante. Y yo me voy sin prisa, se me escapa una sonrisa. El corazón en llamas, linda luna para andar. Me voy sin esperarte, con la música a otra parte. La soledad me llama hoy, piedra libre en libertad.